Hola, soy María del Carmen Morales, elaboramos productos artesanales, pan artesanal, pan de campo, tortitas, facturas. Actualmente trabajamos con familia en ello. Nuestra aspiración sería tener una panadería familiar y para eso necesitaríamos todos los maquinarios necesarios para una panadería, como sobadora, amasadora, horno eléctrico. Hay más insumos que se necesitan para ello. Y así, al atender una panadería, le daríamos trabajo a gente del lugar. No hay una panadería cercana en un radio de 12 kilómetros a la redonda, solamente en Mediagua, que queda a 12 kilómetros en la vía cabecera del departamento. Nuestra venta sería la gente que pasa y entra y sale de San Juan a Mendoza, porque tenemos un puesto de venta en el control policial. Y allí vendemos nuestros productos. Eso sería en un valor más o menos de una maquinaria de 80 mil pesos, de 80 o 90 según el precio de los hornos. Y bueno, eso sería nuestra aspiración, tener una panadería familiar. Bueno, muchas gracias a ella por escucharme.